La Copa Libertadores Me parece que puede andar bien Yo creo que va a ganar porque en realidad no creía que le iba a ganar a Boca Pero jugó muy bien y me parece que va por más Le ha dado una alegría a todos los tambinos Así que me imagino que todos estamos felices Y todos pensamos lo más positivo Que va a salir lo mejor que pueda Por lo menos hasta ahora lo está demostrando Lo veo bien en específico al equipo de hoy cruz Y va a ser un buen partido, un buen espectáculo Ya que la liga es un gran equipo Y en los últimos años ha crecido mucho Lo veo bien, además con mucha alegría Por ser, digamos, hincha de hoy cruz desde hace mucho tiempo Lo mejor que tiene Mendoza Nunca hemos estado en esta situación Ningún equipo mendocino Así que esperemos andar lo mejor posible Hoy cruz creo que ha hecho un hecho histórico En ese sentido desde el punto de vista Que es el primer equipo de la provincia Que logra eso Estas fueron tus voces Estas fueron tus opiniones Esta fue la noticia Voz popolí el día